Algunas unidades que brindan transporte a la población de zonas rurales del municipio de Llamabala, San Francisco Gotera, se le fueron decomisadas a propietarios de vehículos por parte de la Policía Nacional Civil. Además de ello, se le fueron aplicadas varias esquelas. ¿Cuántos picacheros son los que están ofreciendo? Fíjense que ahorita somos como ocho, porque solo ocho tenemos carros. ¿Cuántos son decomisados? Ahorita los tienen tres decomisados. ¿Solo están trabajando cinco? Solo cinco. No, ya ni trabajan, porque ellos tienen miedo que los quiten y se van a quedar sin nada. ¿Y cómo van a hacer? Y como pueden ver, ahí están las esquelas y claramente me dijo, no, que quita esa baranda. Yo no sabía, me hubieran dicho primero, no andes baranda y no la hubieran dado. Pero como nosotros lo ocupamos para jalar leña, para jalar cosas arriba, y como nosotros somos del cantón. Si el cantón no trabaja, no come el pueblo, pues, pero eso es lo que nos ven ellos. La Policía Nacional Civil, en base a la ley, ha sancionado a estos transportistas por no contar con los permisos autorizados para circular trasladando a usuarios. Permisos que, según los afectados, en varias ocasiones han gestionado, pero que no se les ha querido resolver. Fíjense que nosotros no contamos con permisos, porque la realidad es que ellos los exigen de que sean 12 vehículos mínimos para poder formar una cooperativa. Y ellos exigen que sean carros nuevos. Y en la calle donde nosotros necesitamos nos da para andar carros nuevos. Y otra cosa que también el dinero, no nadie va, algunos dos o tres pueden comprar carros nuevos, pero los demás no van. Los más perjudicados en esta situación es la población que vive en cantones y cacerillos, en donde no puede circular un bus o vehículos sencillos. María Aguilar es una de las afectadas que, al no recorrer los pick-up, tendría que caminar aproximadamente cinco horas para poder vender productos que se cosechan en esa zona. La municipalidad espera que esto se normalice por el bien de la pobreza. La población, ya que aparte que la gente transporta sus productos, también hace uso de los pick-up para trasladar a los enfermos. Recordemos que todas las áreas rurales de nuestro municipio no cuentan con un servicio de transporte. La ley establece que en todos los lugares donde no hay un establecimiento de transporte, se pueden operar de manera interna. Esta afectación también se deriva a los municipios de Sensembra y Guatajíagua, principalmente en la zona norte, donde todos estos cacerillos que comprenden el área del Cacahuatique, únicamente se puede acceder con vehículos de doble tracción, es decir, cuatro por cuatro. Hay quien anda a su carrito que de allí logra sobrevivir. Viene el señor agente y lo para, lo infracciona, lo deja sin comer la semana. Tal vez tiene sus dos, tres niños, su esposa que mantener y entonces eso no está bien. Los propietarios solicitan a las autoridades entablar una reunión y que se les pueda escuchar para obtener los permisos y el servicio no sea interrumpido. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.